Buenas tardes queridas amigas y en esta oportunidad yo les quiero presentar a ustedes mi querida asocia cómo debemos utilizar correctamente la limpieza profunda del de clean del cuatro pasos so good evening everyone and i am so happy that you are here with us we are going to explain to you how to use these wonderful products and how do you cleanse your skin with these products okay y empezamos con el de cleanser we're going to start with the deep cleanser so we all have one entonces colocamos en este dedo en el dedo del medio que no tiene mucha fuerza okay so we're gonna go ahead and one yeah one dot like this in the middle of your finger right here y colocamos cinco puntitos uno en la frente uno en cada mejilla y uno en la barbilla y uno en la nariz so you're form a three dot type of uh format here around your head your cheeks and right here in your chin your actual chin colocamos lo suficiente so make sure you pour enough so that it gives enough uh coverage for the entire face to hydrate and clean our pores okay and de esta forma ya lo podemos soltar soltamos la okay y usamos otra vez nuevamente con nuestros dedos del centro el anular y el medio so we continue to use these two fingers okay en forma circular nos miramos al espejo y llegamos hasta toda la parte de nuestro rostro okay so we're going to form a circle a circle movement right now and we're going to go ahead and spread evenly across the face para hidratar la piel uniformemente so we're going to make sure that every area is covered so it's high for el lado de los párpados también por el lado de los párpados sin que nos toquen nuestros ojos so eyelids right there you cover the eyelids make sure it does not go inside the eye and we make sure that we do como se dan cuenta no necesitamos máquinas para usar nuestros productos atomy porque son productos inteligentes que lleguen hasta la última capa de nuestra piel so we don't uh really need to use any type of machine we could simply use our fingers because this is a very deep deep uh formula that will penetrate in the skin el olor es muy agradable y nuestra piel se puede empezar a sentir hidratada well it has a really nice sense um essence and and this is a a feeling of very hydrated skin you start to feel your skin just uh completely hydrated and it has a really nice smell as well so you leave it for two minutes and we don't touch our skin after we just finish spreading all over and making sure those areas are well hydrated so we're gonna we're gonna Puedes comprar estos, por favor, Walgreens, Walmart, estos pequeños paredes son muy buenos y son cotones. Y vas a ponerlo en agua, uno de ellos, y luego vas a tapar juntos. Y vamos a empezar a limpiar nuestra cara y simplemente a limpiar lo que ponemos en nuestras pieles. Esto también funciona como un desmaquillante. Y limpia los poros, y limpia tus poros profundamente donde no llega ninguna otra crema. Sí, así que esto va a limpiar los poros, y como puedes ver, tengo maquillaje. Y así que esto es una gran manera de simplemente retirar tu maquillaje, y verás esto, y simplemente retirar tu cara. Ok, yo no tengo maquillaje, y miren cómo sale el sucio, y me lo hice esta mañana. O sea, esto lo tenemos que hacer durante dos días, por lo mínimo, con el reclinación. Dos veces al día. En la mañana, antes de ir al trabajo, y en la noche, al llegar. Entonces, vas a ponerlo en, vas a hacer el reclinación, por lo menos dos a día. En la mañana, y antes de ir a la cama, por supuesto, porque entonces vas a tomar toda esa ropa excesiva y residencia en la cara. Así que vas a asegurar que vas a limpiarlo. Van a poder sentir su piel realmente limpia, y en penas estamos empezando. So we're just getting started here. We're feeling our skin cleaning already. We feel that cleansing our skin. But this is just the beginning of the process. Ok, en el segundo paso, debemos tomar nuestro peel gel, porque es la manera más rápida para poder nosotros continuar nuestra limpieza profunda. En la caja, tiene otra explicación, pero si lo hace como lo hacemos nosotros, es una manera más rápida para que no haya excusa. So we're going to now continue with the peel, peeling gel. This is amazing product. I have to say I used it before, but I, you'll see the instructions in the box. But just take a look at the instructions of how we're going to put this on our face right now. And it's going to be a little bit different, but if you put attention, you place your attention on this, you'll do it the right way. Ok, y nos lo volvemos a colocar en el dedo medio. Igualmente, como el deep cleanser, es una gotita en cinco partes de nuestro rostro. Ok, so you're going to, once again, one drop right here in the middle finger. That's the way we're going to use it. And then we're going to go ahead and do the same mark, the same areas of your face. Ella va a absorber nuestra piel y no necesitamos masajear. Solo lo vamos a colocar muy suave y lo vamos a dejar que ella actúe por dos minutos. Ok, so you're going to go ahead and once again spread evenly across the face. Muy suave, muy suave. Very soft. Ok, es importante saber que nuestro foam cleanser lo podemos activar muchas veces, como se dan cuenta, con agua, inmediatamente se vuelve a hacer el jabón en forma circular por dos minutos. Y también debemos saber que podemos blanquear, como tiene agua de arroz natural, integral de Asia, si tenemos partes oscuras como nuestro axilas o nuestro entrepierna, ella blanquea todas las partes oscuras del cuello y de otras personas. Bueno, así que vamos a continuar haciendo esta movida circular, vamos a hacerlo por dos minutos. Y la buena cosa de esto es que definitivamente quitará y cerrar esa zona oscura, la zona oscura, porque tiene agua de arroz. Y así que con eso es que vamos a mantener nuestra piel muy, 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 muy buena y vamos a continuar así por dos minutos. Diles que también, en cualquier parte del cuerpo lo limpian. Oh, and you can put this also in any area of your skin that you see, it's dark or you have spots, you can put that on for two minutes and then rinse it and you're going to see the spots fade away. En el siguiente paso, debemos lavar nuestras manos con el Gensow de Atomy, porque nuestra piel está completamente limpia y no podemos contaminarla. Ok, en esta ocasión vamos a utilizar para retirar la piel muerta, que todavía la tenemos por el Peel Gel, vamos a utilizar el Foam Cleanser y nuestros productos vienen sellados normalmente con nitrógeno para mantener activo nuestras plantas naturalmente. Entonces, So we're going to go ahead and we kept our, we haven't washed our face, we still have our previous peeling gel and we're going to remove the dead skin cells. Ok, se debe colocar como una gotita de arroz de esta forma porque es bien concentrado y como tenemos las manos húmedas, lo movemos para activar nuestro Foam Cleanser. Ok, so we're going to go ahead and just drop on the palms of your hand, wet. It's wet, our palms were wet. Mientras más movimiento mejor porque la idea es activarlo. Vamos a activarlo con nuestra sangre. Activate. Si nos falta agua, podemos utilizar un poquito de agua y se le da con tu mano, ok, porque la idea es hacer más, eso, eso, para que se hagan burbujitas. Wow, we're going to activate this Foam Cleanser. That's what we're using. Una gotita, como una gotita de arroz. Entonces, vamos a nuestro rostro y hacia afuera, ok, hacia afuera, siempre hacia afuera, ok. Hacia afuera, aquí hacia los lados, a los lados, aquí en la nariz hacia arriba, para que retire los puntos negros, ok, hacia arriba y hacia los lados, ok. Te explica esto. Ok, so we're going to, as you can see the movement, the motion, we are right here inside out, the nose up, and here on the side, we're going to dip a little bit with water to activate again, and that is just the process of all this. Vamos a los sin miedo. Ok, es importante saber que nuestro Foam Cleanser lo podemos activar muchas veces, como se dan cuenta, con agua inmediatamente se vuelve a hacer el jabón en forma circular por dos minutos, y también debemos saber que podemos blanquear, como tiene agua de arroz natural, integral de Asia, si tenemos partes oscuras como nuestro axilas o nuestro entrepierna, ella blanquea todas las partes oscuras del cuello y de otras personas. Bueno, so we're going to continue to do this motion, circular motion, we're going to do it for two minutes, and the good thing about this is that it will definitely whiten and clear that area, the dark areas, because it contains rice, and so with that, it's going to keep our skin very, very nice, and we're going to continue like this for two minutes. Oh, and you could put this also in any area of your skin that you see, it's dark, or you have spots, you could put that on for two minutes, and then rinse it, and you're going to see the spots fade away. Ok, una vez que nosotros tengamos nuestra cara completamente limpia, sin residuos de ninguna contaminación ambiental y de radiaciones, debemos utilizar un poquito de toner, en este caso tenemos el de 6 tecnología, que es para personas avanzadas de 40 años en adelante para congelar nuestra edad, y tenemos el de 5 tecnología, que es a partir de una edad promedio. Ok, so we're, our faces already cleaned, free of radicals, and chemicals, and anything, and now we're going to go ahead and put the toner, and we're going to literally slap kind of our faces, but more this motion, just tapping, tapping. So we're tapping our skin, we're tapping our face with the toner, and this is going to be in, through the skin as well, and this is for hydration, and this is to natural, neutralize your skin, and hydrate. Yes, para neutralizar nuestra piel. Seguimos con la peel off mask, y le vamos a colocar esta magia con algas marinas naturales como el espirulina, para cerrar nuestros poros, y para deshacer lo más pronto posible las líneas de expresiones superficiales, porque la espirulina nos va a rellenar prácticamente todo lo que está, que no está hidratado. Ok, so this is an interesting, se hace esta mezcla, way of putting, so right now we're using the peel off mask, ok, and we're good, we're going to put a good portion on our palm of our hands, but the interesting part about this, which I have not seen, and this is a great way, we're using spirulina, so this is simply the powder, just a small tap, you see this spirulina, I didn't even know that we can use this, this is awesome. We could also use vitamin C, and vitamin C, which is great, or probiotics, wow, this is amazing. Eso es para que nuestra piel se alimente, ok, y se empieza a uniformemente, debemos solucarla. This is going to be kind of food for our face, and we're going to go ahead and spread this throughout our face, lo que tratamos es de que no quede tan espeso, para que podamos retirarlo como una máscara. So we want to make sure it's not too thick, ok, and that way you're going to see the peel effects of this peel off mask. You have to, you have to put it on your face quick, because it dries and starts making the mask. Yes, yes, that's true, we do have to put it on really quick, because if not, the mask will start forming, and this feels so good on the skin. So just one finger. Y colocarla en toda nuestra piel de nuestro rostro, ok. Make sure that all the areas of your skin are fully covered. Puedes colocarlo en tu cuello también. Fully covered. A continuación esperamos unos minutos que se seque nuestra máscara, tratemos de no hacer las líneas de expresiones, como sonreír, o para que no se marquen las líneas de expresiones. Pero pueden hablar, obviamente, porque esto es como un voto natural. Y ve, explica. So, remember, this is like really, really tightening your skin, so you try to eliminate as much as laughing or creating any type of wrinkle expressions in your face, and as you can see I'm trying to talk and I'm trying to eliminate that action there, but this is going to tighten your skin a lot, so you're going to feel that. Ok, y la forma, la mejor forma de retirarlo es de abajo hacia arriba para que saque todos los puntos negros las impurezas que tenemos en nuestro rostro. So we're going to peel from the bottom, from the bottom to the top, so we're going to start peeling because the pores are going to come out. Ok, wow, this is amazing. Oh my goodness. Ok, una vez que ya hayan retirado nuestra máscara, y quedan residuos siempre, ¿no? Como esto, por ejemplo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos un algodoncito con un poquito de agua y como es completamente natural, ella se va a deshacer en el agua, entonces no puedes, ya tu cara está completamente limpia, no necesitas más tocarla hasta mañana. We've taken our mask, this is my mask right here, as you can see my eyes, nose and mouth. And so, there's some residual that may stay on the face, so what you do is, with this, you simply just tap, right? And then you put, you clean those areas, as you can see, it's right here. It's very, it's not going to stain your skin, it just dissolves immediately like this. And you keep cleaning those areas that, perhaps, you have a residual there, and then simply just, you want me to put the mask in there? Lo puedes meter en el agua, para que vean que es completamente natural, de algas marinas, y se deshace con el agua. So, you see the algae, it's made of algae, so, look at that, how it dissolves. No tiene químicos, y esto es lo que sucede, es completamente natural. Very natural. Ahora, en este caso, en esta ocasión, vamos a utilizar nuevamente nuestro tóner, ¿verdad? En este caso, para las edades más avanzadas, de cuarenta en adelante, el AXOLU de seis tecnologías, y también usamos el de cinco tecnologías, el de Fein. Nos colocamos de esta manera. Eh, Miss Lady, por favor, me permite, se coloca en la mano, permíteme tu mano, por favor. Entonces, así, ¿verdad? Lo hacemos así, y nos damos golpecitos para activar nuestros músculos. Ok. Esa es la forma. So, we're gonna go ahead and, once again, we take the toner, and we're gonna tap our face, um, and we're gonna simply just, we, we sprayed a little bit here on our palms, and we're tapping our face, right around, every area of our, of our, of our face right now. Ok. Eh, también continuamos, de esta forma lo podemos hacer. Igual como está en nuestra caja las indicaciones. Después del tóner, viene la ampolla, que es el botón natural con ácido urónico. Y alurónico. En el, 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 en el caso del SEI Tecnología, se coloca generalmente en las, en donde tenemos las líneas de presiones más profundas. Son cinco pasitos. Y el, el de Fein, el de Fein, podemos utilizar el que sigue a continuación, que te guía la caja. Essence. Ahí en la caja. El eye cream. Oh, el eye cream. Ok, entonces mami. Oh, ok. So we, we're gonna now go with the eye cream. Um, so I'm gonna take the eye cream. This is around, I already opened it, but this is for the eye. Ok, once again, we're using our, uh, finger that is not putting too much pressure. And so we start tapping in the areas, we just simply go around. Just simply go in a circular motion here. Es importante. Es hacia arriba siempre, Liz, ve. Hacia arriba o hacia circular? Así mira. Mira, mami. Mira, así y así, así es. Devuélvete como una C. Ok. En el del área de los ojos, ok? Ok. Ok. Aunque esta crema está hecha para nuestros ojos, también la podemos utilizar para todo nuestro cuerpo, para toda nuestra piel. Ok. Perfect. So, side to side. Forming a C. En el caso del absoluto, seguimos, seguimos con el Sirium. Ok. El Sirium. Y en el caso del, de Fein. Seguimos como dice la marca. Con el Essence. Indicaciones del Fein. Ajá. Essence. Ok, so we go with the Essence. Perfect. Ok. So the Essence, we put here. Mira, Chris. Se coloca así. De esta manera. Cinco puntitos. Tienen que utilizarte siempre junto a todo. Puedes masajearte, mami. Perfect. Ok. Entonces, siempre son masajes y golpecitos en la piel suavemente. Entonces, siempre son masajes y golpecitos en la piel suavemente. Ok. Con el de, de este. Y como el de cinco tecnología. De cinco tecnología. Y como el de cinco tecnología. Entonces, tenemos la tecnología y el de cinco tecnología. Y hacia afuera. Hacia afuera. We are massaging, outside inward, out. And if you fall. Inwards, out. Simple massaging your skin. Es importante hacernos este masaje. Libe. Es importante hacernos este masaje. Very important to, to massage your face. Porque cuando tengamos nuestra máquina, Una bolster, ella va a activar y regenerar nuestra piel de inmediato. So, once, so, it's very important because once we use our machine here, the bolster, then it's going to activate our regeneración de nuestra piel. Entonces, seguimos las indicaciones de nuestra caja, igual como nos los indica. Okay, so, lotion. So, we go with the lotion. One, two. Siempre es importante los masajes hacia afuera. Okay. Very important, masaging towards outside, from in to out. So, from inside, out, inside, out. So, vas a sentir tu rostro bien hidratado y es importante y jugoso porque lo vas a rejuvenecer y darle elasticidad. So, it's very important because you will feel that your face is rejuvenated and you're going to see that a golpecito. Muy bien. The skin starts to form very hydrated. Y las orejas, puedes halarlas hacia arriba para activarla también los músculos. Okay. Okay. So, we're going to kind of massage and pull our ear a little bit towards upward. Suavemente. También en el cuello lo tienes que hacer hacia arriba de forma suavemente con golpecitos en tu cuello. So, our neck's the same way. Upward. Never down. Always up. Es importante esta hidratación lo hagan a diario. It's important that you do it daily. It's the way your skin is going to be hydrated or properly. And you want to make sure you do that. Como son tan concentrados, estas hidrataciones duran de seis meses a hasta ocho meses porque es un puntito que debes usar cada vez. De seis tecnologías, nos vamos a colocar una cantidad suficiente. Nos vamos a hacer, este, vamos a ser bien generosos con nuestra cantidad. ¿Esta es la misma? Sí. ¿Esta? Y le vamos a colocar hacia arriba siempre con el dedito anular que es el que tiene menos fuerza porque va a hacer su trabajo nuestros productos. Siguiendo las instrucciones y al mismo orden. Sí. Y en el de Fein, ella continúa, como ella tiene cinco pasos, sube loco. Exactamente. So, I'm right now putting the nutrition cream and I am doing the same way. Just simply going around and that motion, date aquí así, a massage in motion right now. So, en esta área de las patas de gallina que siempre le llamamos, es importante darnos en forma circular y hacia afuera. Forma circular y hacia afuera. Y puedes hacer una C para que evites que salgan arrugas en esa área. Perfecto. So, we're going to do the massage and we're going to do here like a C, like the letter C. And in here, simply going like this, once again using these fingers. This is huge. And we're going to continue and that's... Okay. And I am over 60. I have to admit. Y ahora para terminar con el paso número 6 de nuestro Axolot, utilizamos esta nutrición que es sumamente importante para nuestra piel. Ella realmente va a dar la elasticidad que nosotros no merecemos y un cuidado increíble. Y con esta terminamos en la de 6 tecnologías. Y con la de 5 tecnologías, la nutriente que tiene la de Fein, también es bien importante, que la utilices todos los días. Por eso es importante que le demos alimento a nuestro nuestro. So, this is basically like food for our face and our skin. And this is nutrition for the nutrition that I'm using, the last one that I'm putting on my skin. And for her, 6 technology is nutrition cream. There you go, the nutrition cream as well. And that is the last step out of all this, which is great, because we're feeding our skin. We're feeding and putting great things in our skin. Ok, ahora llegó el momento de que encendamos nuestras máquinas, por favor, en el botón de arriba. Y ella nos va a indicar unos colores, la cual empezamos con el color blue o el azul, que ella se va a activar con nuestro rostro cuando toque nuestra piel, porque está hidratado. Y la forma de como lo podemos empezar a hacer es suavemente hacia arriba. Suavemente hacia arriba. Enseñale a Chris Leidy con Liz B, que me traduce, por favor. Ok, so we're going to go this way, this motion, from inside out, right here. Inside out, and if you hear, it's vibrating. There's a vibration that when it touches your skin, it activates. Suavemente por dos minutos. Suavemente por dos minutos. Y en el cuello también lo podemos hacer. Es bien importante porque tiene que estar uniforme en nuestro cuello con nuestro rostro. You can also apply it on your neck. Para cambiar los colores, le damos en el botoncito abajo. Y el blanco es muy importante porque es el que nos ofrece el rejuvenecimiento. White. White, ok, so we're going to go hit the white button, and you press this. Here, when you press it, every time you press it, you get a different color. Ok, a different color. Ok, perfect. So we're going to go... Each color has its purpose. So, you will feel the machine, it gets a bit warm, and that is part of the whole process of rejuvenating our skin and activating our skin. Siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. Entonces, en dos minutos, volvemos a hacer un cambio, y viene el púrpura. Each color. Que nos ofrece un poquito más de intensidad. Ok, so the purple is a little bit more intense. So now, I hear the vibration is different. It's a little bit more intense vibration. Es importante colocarnos donde tengamos las líneas de presión más profunda. So, it is important to put in the areas that you feel that you have more lines. Like, my case is here, so I'm going to put it right here. Ok, so blue beans, blue beans give you like moisturizer, making sure your product, whatever you put it in, is going to go deeper inside, right? White color is good for the spot. White color. White color. White color. Somebody has a dark spot. It's good for the dead area. It's good. And the red one, pink one, it's good for the lifting, because it's warm and they're lifting and they make your lines smoother. Oh. Ok. Entonces, el rosado, este, te ayuda a levantarte como la piel, en vez de burrugarte y cuando se te pones viejito que te empieza a caer la, se te empieza a caer la piel de la cara. El rosado te ayuda a levantar esa piel para mantenerte como que si tuvieras 15. El azul te ayuda a que cualquier crema que te hayas echado entre hasta lo profundo de tu piel. para que... Música 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 Gracias por ver el video.